¿De verdad? ¿Me lo aseguras? Después de lo que pasó con Unity, Syndicate o Siris... Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Assassin's Creed Mania. Soy RafitySindanove y después de muchos meses volvemos con nueva información acerca del nuevo Assassin's Creed Empire. O quizás Assassin's Creed o Siris. Dicho todo esto chicos, ¿qué os parece si os ponéis cómodos? Y empezamos con el vídeo. ¡Let's go! Todo empieza cuando encontramos a una persona por las calles de San Francisco en Watch Dogs 2. Le hackeamos el móvil y escuchamos una conversación telefónica que está teniendo con la que parece ser su jefa. Hablan de un tráiler que no tiene nada que ver con Assassin's Creed y que más tarde iba a desbloquear una misión. Pero este tráiler no se debía filtrar. Entonces, tras el hombre asegurar una y otra vez a su jefa que el tráiler no iba a salir a la luz, la mujer dice lo siguiente. ¿De verdad? ¿Me lo aseguras? Después de lo que pasó con Unity, Syndicate, Osiris... En efecto, cuando dice después de Unity, Syndicate, Osiris... Este Osiris chicos nos indicaría que el nuevo Assassin's Creed se cambiaría de nombre de Empire a Osiris. Pero la gran pregunta, ¿qué es Osiris? La palabra Osiris tiene relación con el antiguo Egipto. Pero no solamente esto. Si recordamos, hace años Ubisoft canceló un juego. Un juego que ya estaba en desarrollo. Este juego sería de los creadores de la saga Assassin's Creed. Y no solo esto, sino que el videojuego cancelado se llamaba Osiris. Ahora es cuando empiezan todas las teorías chicos. ¿Y si este nuevo Assassin's Creed es una recuperación del juego cancelado, pero esta vez convertido en un Assassin's Creed? Puede ser, ya que no solo termina aquí las coincidencias. Ya que si recordamos hace meses cuando se filtró el nuevo Assassin's Creed, hablaron de lo que sería su protagonista. Y de este decían que su piel iba a ser oscura. Pero muchos diréis, ¿y qué tiene que ver que tenga la piel oscura con este Assassin's Creed Osiris? Pues bien chicos, todo son coincidencias cuando digo... El hombre que filtró el nuevo Assassin's Creed comparó al protagonista de esta entrega con el protagonista del juego cancelado, Osiris. Tal y como veis ahora mismo en pantalla. Que por supuesto, también tenía la piel oscura. Pero atención que no toda la información termina aquí, ya que en Black Flag ya introdujeron una imagen del cancelado Osiris. En esta imagen se puede ver al protagonista viendo unas pirámides. Y todo parece indicar que están en el antiguo Egipto. Y qué casualidad que salieran en Assassin's Creed 4 Black Flag. Ya que estos son los que se encuentran desarrollando el nuevo Assassin's Creed según las filtraciones. Hay que tener en cuenta todos estos detalles chicos, porque es muy probable que el Assassin's Creed que se filtró en enero sea realmente cierto. Y tengamos el año que viene quizás uno de los mejores Assassin's Creed. Pero chicos, aquí es cuando viene la mega teoría. Y si Osiris, el juego que se canceló hace años, tenía demasiadas cosas que se asemejaban más a un Assassin's Creed. Y por eso decidieron cancelarlo. O quizás no fue una cancelación del todo. Y fue como un parón en el proyecto que ahora mismo sería reanudado y sería convertido en un nuevo Assassin's Creed. Ya que sus mecánicas serían más parecidas. Porque si recordamos, el estudio que estaba detrás de todo esto, eran de los creadores de Assassin's Creed. Este Assassin's Creed pinta muy interesante. Ya que si nos ponemos a coger los detalles de este juego cancelado llamado Osiris. Y se juntan con lo que viene llegando a ser un Assassin's Creed. Puede llegar a salir una cosa muy grande. Así que vosotros qué pensáis chicos. ¿Creéis que finalmente Assassin's Creed Empire ha cambiado el nombre a Assassin's Creed Osiris? La verdad es que suena bastante bien. Nosotros estaríamos muy contentos de que fuera así. Así que hasta aquí toda la nueva información acerca del nuevo Assassin's Creed. Espero que os haya gustado. De ser así no podéis dejar vuestro mega like. Y como siempre digo, tenéis mi canal en la descripción por si os queréis pasar. Y si os gusta Assassin's Creed no dudéis en suscribiros. Y tampoco olvidéis suscribiros a Assassin's Creed Mania para más vídeos. Dicho todo esto chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.